Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar Está lleno de las manos, llenas de bendiciones No sé si el cielo, amor, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí